Hola, continuamos con Reto por una sonrisa, la iniciativa que busca llevar mucha alegría a los niños durante esta Navidad en la ciudad de Tuluá. Por eso hoy estamos aquí para contarles a ustedes de qué se van a tratar los retos que estaremos cumpliendo. Nos hemos dividido en cinco grandes grupos y Caterine tiene más información. Cada grupo deberá cumplir su reto una vez haya recaudado mínimo 400 regalos. Los retos se grabarán y se estarán subiendo a todas nuestras redes sociales. El reto número uno ya está listo, estaremos en las calles de Tuluá limpiando vidrios. Nuestras jovencitas muy sexys estarán allí llevando el mensaje de reto por una sonrisa acompañados de nuestros caballeros. Nuestro segundo reto consiste en visitar el albergue del Padre Palacio donde estaremos cumpliendo un día de actividad comunitaria con los ancianitos de Tuluá. Y nuestro tercer reto es visitar el Hospital Tomás Uribe, unidad pediátrica, vestirnos de clown para ir a darle muchas sonrisas a los niños. El cuarto reto no está menos interesante porque retaremos a cuerpo técnico de jugadores de Cortuluá a un picadito de fútbol 5 contra 5. Allí participaremos nosotros, seguro nos golearán, pero todo por la sonrisa de los niños. Nuestro quinto y último reto consiste en preparar nosotros mismos una cena navideña para compartir con algunos habitantes de calle en esta Navidad. Les queremos agradecer de antemano por parte de todo el equipo de trabajo de Reto por una Sonrisa. Queremos que nos acompañen, que estén súper pendientes de nuestras redes sociales y que por supuesto se vinculen con nosotros a donar un regalito. Así que no se les olvide, arroba Reto por una Sonrisa para que estén muy pendientes de todo lo que vamos a subir. Gracias.